Un cordial saludo para toda la comunidad. En esta ocasión les quiero informar que desde la Secretaría de Obras Públicas hemos realizado durante esta semana el mantenimiento rutinario del Parque Principal del Corregimiento de Armas. Es importante resaltar que hace muchos años no se le hacía ningún tipo de mantenimiento a este punto y espero que sea de agrado para toda la comunidad. Además de ello, hemos realizado mantenimiento rutinario en el Parque de La Habana y en toda la avenida, en los separadores que allí se encuentran. Esto con el fin de prepararnos para la instalación del alumbrado navideño que próximamente lo estaremos encendiendo. También le quiero recordar a toda la comunidad que seguimos en una ola invernal bastante fuerte. Esto ha causado varias emergencias, tenemos diferentes deslizamientos. Esperamos que desde la Secretaría de Obras Públicas podamos dar solución en el menor tiempo posible y recordarles que deben transitar por nuestras vías con cierta cautela y con bajos niveles de velocidad para evitar accidentes.